No, 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 doña Ana, es mucho. No se hubiera molestado, hombre. Muchas gracias. ¿Y qué usted no va a comer? Juan, si te invité a la casa es porque... tú eres el único que me puede responder. ¿Usted nada más pregunte, doña Ana? ¿Qué está pasando con mi hija? Mi intención no es incomodarte, Juan, pero entiende. Yo no tengo a quién más recurrir en este momento. Siempre he sido esa clase de personas que creen el respeto a la libertad y al espacio de cada quien. Y más si se trata de mi hija. No, claro. Pero en este caso no tengo otra alternativa. Y no me puedo hacer de la vista gorda mientras veo que esta niña es que está cometiendo el peor error de su vida. Hasta no saber por qué tiene tanta prisa de casarse voy a poder calmarme y ver las cosas desde otro punto de vista. Por eso me atreví a pedirte que vinieras, Juan, porque te considero parte de mi familia. Y yo sé que tú no me vas a mentir en algo tan serio. ¿Acaso Paula está embarazada? No, no, doña Ana, no lo creo. Y si así fuera, pues su hija se lo hubiera dicho, ¿no? No, doña Ana, ¿sabe qué? Es el amor lo que los apora. Ese hombre no sabe amar, Juan, y tú lo sabes. Chinches bravas. No había de otra. Aquí me tocaba jugarme la última carta que me quedaba y rematar la faena que había comenzado días atrás con mi palomita y con dos César Luis. No, 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 ¿saben qué? Mejor dicho, aquí me iba a lanzar a un viaje sin boleto de regreso, señores. Doña Ana, usted puede estar tranquila. Dos César Luis es un hombre de fiar. Ay, Juan, ¿cómo puedes decir eso? Si le ha visto la cara a Paula más de una vez y quién sabe cuántas más de aquí en adelante. No, 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 mi señora. Mire, dos César Luis ha demostrado ser un hombre diferente de un tiempo para acá. Se separó y arregló todas sus cosas con la señora Mónica para poder ser un hombre libre para su hija. Desde ahí se ha portado, mire, ha sido honesto, sincero con su hija y ha dejado ver que sus intenciones para con ella pues son las mejores. ¿Y por eso te peleaste con él? No, no, yo lo provoqué. El que necesitaba sacar este coraje que tenía guardado porque, pues, doña Ana, no es muy fácil aceptar que le ganaron a uno la batalla. Juan, tú amas a mi hija. Profundamente. Pero, doña Ana, su hija ha amado a César Luis y él está enamorado y por la quiere ser feliz a como de lugar. No, no sé, Juan. Créeme, yo sé perfectamente por qué se lo digo.